Se cumple con mucho éxito el torneo Sub-17 para celebrar los 50 años de la Federación Deportiva del Guayas. A tal punto es el éxito que todos los participantes en el evento resaltan las bondades del torneo. La participación de equipos extranjeros en esta categoría Sub-17 es una brillante oportunidad para competir a los muchachos nuestros. Hemos encontrado un nivel futbolístico aceptable por parte de la selección del Ecuador, Barcelona, ML, Liga de Quito. Y la brillante intervención de Cantolao, que es una academia que viene trabajando por muchos años en divisiones menores. Deportivo Cali, que tiene más de 10 categorías. Eso garantiza una etapa de competitividad que debe repetirse permanentemente. Me ha parecido un torneo muy importante. Claro que lo han invitado de otros países. Fue un nivel muy bueno. Claro que no hemos pasado a ningún equipo. Don Pedro Montero, presidente de la delegación del Cali. ¿Qué comentario le merece la organización de este torneo? Es muy importante que las instituciones como la Federación del Guaya se interesen en organizar este tipo de eventos en donde se da la oportunidad a la juventud de confrontar realmente lo que son. Venimos del Deportivo Cali de Colombia, el mejor equipo de fútbol de nuestro país, a ver equipos como la selección del Ecuador, como el Emelec, Barcelona, y para poder medir realmente las capacidades y saber en dónde estamos. Ha sido muy bien organizado. Nos ha llevado a todos los sitios bien. Estamos comiendo bien. Ha sido un buen hospedaje. Sí, parece que ha sido excelente. Está bien. ¿En cuanto al nivel competitivo de los rivales? Sí, se ve que todos son profesionales, todos los equipos. Nosotros somos una academia, pero estamos peleando ahí para sacar adelante el equipo de Perú. Un nivel muy bueno, como era de esperarse, una categoría sub-17. No sé, optimista en este partido, esperando ganar. ¿El nivel de los rivales, qué te ha parecido? Buen nivel. Como siempre, el fútbol colombiano peruano tiene un buen nivel de fútbol. Era de esperarse. Con todo éxito llegó a su fin el torneo sub-17 organizado en homenaje a la Federación Deportiva del Guayas. En la gran final, la selección ecuatoriana de la categoría derrotó al Emelec por cuatro tantos a uno. La alegría de los seleccionados contrastó con la tristeza de los eléctricos, que como descargo jugaron cuatro partidos en seguidilla en este mini torneo. Un campeonato no se da todos los días, y esto es gracias al trabajo que venía cumpliendo el cuerpo del director técnico, de todos los ayudantes, y un aplauso para mis compañeros, que ellos pusieron todo de sí, y sacamos esa inteligencia que nos ayudó a ser campeones. Lo que hicimos en la cancha refleja el esfuerzo que hacemos en los entrenamientos, el sacrificio, por eso trabajamos a conciencia para dar en sí mismos y ser nuevos valores para el fútbol ecuatoriano. Se entregaron al final medallas y trofeos a los más destacados. Se ubicaron en tercer y cuarto lugar el Deportivo Cali y Liga Deportiva Universitaria de Quito, respectivamente.